El teatro va a comenzar, los Sharky su día nos van a mostrar La mañana ya llegó, igual con el gallo cantó Buenos días, buenos días, buenos días, arriba pingüín Buenos días, buenos días, buenos días, ¡vamos pingüín! Al cole han llegado ya, los Sharky siempre lo pasan genial A pingüín y White vamos a saludar, como nos gusta la academia Shark Por la tarde hay que aprender, White enseña lo que hay que hacer Pingüín atento a apuntar también, suena el timbre a casa me iré Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, los Sharks aplauden Buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¡vamos Sharky! Por la noche toca descansar, con los Sharky vamos a soñar Anderflot y antes hay que cepillar, para las caras poder evitar El teatro va a terminar, todos aplauden sin parar Pingüín y White nos saludarán, ya se han dormido de verdad ¡Gracias! 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 Johnny, Johnny, sí, papá comes frutas, sabes cual un pomelono, papá una sandía es genial Johnny, Johnny, sí papá Comes fruta, sabes cuál Es un mango, no papá Ricas fresas, ñam, ñam, ñam Johnny, Johnny, sí papá Comes fruta, sabes cuál Una pera, no papá Es granada, que rica está Johnny, Johnny, sí papá Comes fruta, sabes cuál Es marzana, no papá Uvas rojas, ñam, ñam, ñam Johnny, Johnny, sí papá Comes fruta, sabes cuál Soy ciruelas, no papá Cerezas, quiero más Cumpleaños feliz 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 ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡Felicidades a Mercumple! Los arques marchan de uno en uno, olé, olé Los arques marchan de uno en uno, olé, olé Los arques marchan de uno en uno, guaita el feroz, redobla el tambor Y todos marchan ya a jugar, a reír y tocar ¡Bum, bum, bum, bum! Los arques marchan de dos en dos, olé, olé Los arques marchan de dos en dos, olé, olé Los arques marchan de dos en dos, taikis toca el aplauso al son Y todos marchan ya a jugar, a reír y tocar ¡Bum, bum, bum, bum! Los arques marchan de tres en tres, olé, olé Los arques marchan de tres en tres, olé, olé Los arques marchan de tres en tres, jamen los platos al estremece Y todos marchan ya a jugar, a reír y tocar ¡Bum, bum, bum, bum! Los arques marchan de cuatro en cuatro, olé, olé Los arques marchan de cuatro en cuatro, olé, olé Los arques marchan de cuatro en cuatro, yo toca el triángulo Y todos marchan ya a jugar, a reír y tocar ¡Bum, bum, 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 bum! Los arques marchan de cinco en cinco, olé, olé Los arques marchan de cinco en cinco, olé, olé Los arques marchan de cinco en cinco, ping, 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 toca el pombo con brío Y todos marchan ya a jugar, a reír y tocar ¡Bum, bum, 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 bum! Los arques marchan de cuatro, olé, 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 olé. Estrellita brilla más Me pregunto qué tendrás En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita brilla más Me pregunto qué tendrás Cuando el sol se ha puesto ya Y sus rayos no verás Tú la luz has de mostrar Brillando en la oscuridad Estrellita brilla más Me pregunto qué tendrás Estrellita brilla más Estrellita brilla más Me pregunto qué tendrás En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita brilla más Me pregunto qué tendrás Estrellita brilla más Jame el dedo, jame el dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal te va? Jame el dedo, jame el dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal te va? Pim el dedo Pim el dedo, pim el dedo Pim, pim el dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal te va? Pim el dedo, pic, lim el dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal te va? Quack! ¡Quack! Quack! Sugot Guay, dedo, guay, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Guay, dedo, guay, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Soy dedo, soy dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Soy dedo, soy dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Daigüe dedo, daigüe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? ¡Dáimelo! ¡Dáimelo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal te va?